Voy a cantar un corrido De traficantes como Don Caro Quintero Y también de periodistas y agentes de gobierno Cuando esta gente es corrupto Traen al país la desgracia Y en los de otra sociedad Es falsa la democracia A quien no dé el hombre loro Que no le entrena la mafia Por ahí soltaron el cuento Que Camarena está vivo Que de su muerte no es cierto Lo dicen varios testigos Que por allá en Colorado Allá se encuentra escondido El primero fue Quintero El que la vino a pagar Porque no era Camarena El que estaba en el costal Sacrificaron a otros Para poder despistar A muchos que han agarrado Los han hecho confesar Que han matado a Camarena Pero no es la realidad Los periodistas han muerto Por descubrir la verdad Y se enteran compañeros Camarena Con Quintero Para sacar contrabando Y nos salieron de acuerdo Y fácil pudo vengarse Porque le da del gobierno Unos agentes traidores Que se dejaron comprar En favor de Camarena Va muerto a hacerlo pasar Pa' tener cargos en contra Y al país poder culpar Voy a cantar un corrido De una mujer muy bonita Que comandaba una banda Que el gobierno trae en lista Y le desean por apodo Rosa la contrabandista De Michoacán a Guerrero De Colombia al extranjero Contrabandeando la droga Rolando mucho dinero Y con su avioneta turbo Se burlaba del gobierno También dicen que era dueña De un banco particular En el cual utilizaba Para dinero lavar Ese banco lo tenía El estado Michoacán El día que lo sorprendieron Cargando su contrabando Se lo estaban entregando A unos norteamericanos La carga pertenecía A rosa y tres colombianos Le gritaba la rosita Viva no me han de agarrar Cuando su cuerno de chivo Empezó a tartamudear Se doblaban los soldados Ya no podían disparar Se murieron traficantes Procedentes y americanos Y juntos con la rosita Y juntos con la rosita Murieron tres Michoacán También entre la bolita Se fueron dos colombianos Se murieron del gobierno Pero dieron con la pista Hoy los soldados Nos siguen Autos que traen en la lista Así termina la historia Rosa la contrabandista En un sitio de taxistas De Morelia, Michoacán Llegó una jovena hermosa Sin poderse comparar Solicitando servicio ¿Quién se lo podría negar? Al filo de media noche Nunca lo voy a olvidar Dijo que iba a visitar Los templos de la ciudad Llegaba llave a la puerta Con mucha facilidad El templo se iluminaba Ella sentaba rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Ya terminado el servicio Empezó la confusión Le pidió que la bajara En la puerta del panteón Señor, mañana le pago Nomás por esta ocasión Dejando un papel firmado Su nombre y su dirección Otro día por la mañana El ruletero llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame qué se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque esta joven que buscó Hace siete años murió Le contestó el ruletero Señora no puede ser Si apenas hace unas horas Que yo le acabo de ver Vengo a cobrarle un servicio Que anoche queda de ver Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmo este papel Al ver la letra y la pierna Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor, ¿en dónde la vio? Siete años tiene muerta En estos días los cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Dicen que debe a una manda Y que la vino a pagar Que visitó siete pesos Todos del mismo lugar Y cada vez de la puerta De las orillas al altar Pagó su manda ya muerta Tal vez ya pueda descansar Señores con su permiso Ahora les voy a cantar Este bonito corrido De judicial federal Tacamba del municipio Estado de Michoacán Consiguiendo buena carga Le dijeron a Don León Le dijeron a Don León Porque tengo que entregarla Entre casi Nueva York Y quien habría que pensarlo Que les jugara traición Llegaron a Don León Llegaron a Don León Llegaron a Don León Se metieron a las casas Donde no tenían delito Se llevaron lo que hallaron Cansado y un cabecito Ayuntaron la ley Y eso también es delito Por ahí se oyeron versiones De esto mejor no hablo yo Que de los 500 kilos No más 15 reportó Porque la otra la mandaron A Texas y Nueva York Ya con esta me despido Federales del Estado A los que roban millones Ya los están detectando Y a los que violan la ley Ya los están acabando Les cayó la federal A todas las rancherías En el tren no fue la grande De narcos y policías Sonaban las galletas También los cuernos de chivo De pistola y escopetas También se oyen los rugidos Al terminar la pelea Tres se quedaron vendidos Es una historia muy cierta Nunca se podrán mirar Hayan muertos al instante Hombres de la federal También de los traficantes De los que van a agarrar Murieron seis traficantes Por delitos federales Por delitos federales Para proteger la droga Que traían en los costales Eran falsos compradores Salieron a ser judiciales La vida tiene dos caras Téngalo muy bien presente También siete judiciales También siete judiciales Les tocó la mala suerte En ese agarre a balazos También hallaron la muerte Mil novecientos noventa De los polos han nacido El día trece de octubre Murieron tres individuos Por tala que hayan el cielo Dios los haya recibido Reinaldo así se llamaba Y le atoraban el cito Le decían por su tamaño Porque era muy chaparrito Pero de mucho valor Lo demostró con lo que hizo Vivía tranquilo en su rancho El heredero de su padre Pero le tenían envidia No hallaban como quitarle Lo acusan de hierro Lo acusan de hierro Lo acusan de hierro mala Pa' poder arrebatarle Una muchacha bonita Una muchacha bonita Con la que ella iba a casarse Fue a besarle hasta su casa Viene el gobierno a llevarte Y acusando el contrabando Yo no más vine a avisarte Preparo muy bien sus armas No esperan los judiciales Yo vivo de mi trabajo No tienen de qué acusarme Si no quieren entenderme Tengo con qué contestarme Se formó la balacera A todos los rotumbados Todo el jefe malherido Pidió ayuda federal Pa' que siguiera nacido Y no se fuera a escapar Más delante lo rodearon El gobierno federal Hacía estados con su cuerno Cuando lo hacía gordorear Acabó con el gobierno Así se logra escapar El cito voló a una sierra De esas que hay en Michoacán Pero no estén tan confiados Porque puede regresar Él va a venir por su novia Que dejó en ese lugar Que no se fuera a la sierra Más delante lo rodearon Que no se fuera a la sierra Que no se fuera a la sierra Más delante lo rodearon Tengan presente la historia La que les canta un amigo El rancho de la joya Que traje de brazos Seducido El culpable de este crimen Fue por causa de un ejido Ya tenían algunos días Que se andaban persiguiendo Porque los millán decían Que tenían por el armamento Ya lo que entre ellos querían Era tener un encuentro Pablo, gatino y de nefio Dos, tres que estaban tomando Les dice conmigo Antonio Ya vayanse preparando Ya los traemos en la lista Y los veníamos buscando Se salieron para afuera A la orilla de un potrero Si agarraron a balazos Antonio cayó primero Luego con el epimenio Revolcándose en el suelo Tres muertos fueron primero Las otras dos más después Luis llegó de la hija de un A donde estaba Israel Al verlo tirado en el suelo De un tiro mató a Daniel Esta traje de tristeza A todo el rancho la joya Unos están en la peli Contando toda su historia Otros perdieron la vida Que Dios los tenga en la gloria Voy a cantar un corrido Señores tengan presente De un hombre que no es cobarde Dice a mi padre suerte Entre grandes palaceras Se le ha escapado a la muerte Siempre cruzó las monteras Sin pasaporte ha pasado Gastando mucho dinero Donde quiera que lo han dado En México y el extranjero Donde siempre se ha paseado Cabe el alma de este llano Por todo es muy conocido Muy amable con la gente Ahora se encuentra cautivo Lo agarró la policía Por matar a un enemigo El michoacano Javier A enemigos ha matado Le achacan muchos delitos Pero nada ha comprobado Desde el norte a Michoacán Su vida se la ha repado Con su primo Sergio Núñez Tienen sincera amistad Javier está prisionero Pensando en su libertad Su primo le ha prometido Que pronto lo sacará Año del ochenta y nueve Debemos de recordar Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar De Caber Álvarez Núñez De Poturo, Michoacán Voy a cantar un corrido Que de mi mente salió De unos narcos militares Que el gobierno descubrió Contrabandeando la droga De México a Nueva York Un capitán deshonesto Que andaba bailando un tango Porque estaba involucrado Con la mafia de Betamo Para sacar contrabando De Michoacán De Michoacán a Chicago Siempre han surgido soplones En la mafia y el gobierno Porque al capitán Rodríguez Alguien le había puesto el dedo Que llevaba un contrabando A pasarlo por el arero Desde el capitán Rodríguez Cuando vio la federal Preparen muy bien sus armas No nos deben de agarrar Somos diez hombres armados Vestidos de militar Se formó la balacera Se formó la balacera Cuando ordené en el canguero Muriéndose extrajudicantes También junto del gobierno Y la carga que llevaban Jamás pasara al arero Crucero del temazcán Que en la historia Que quedaron Ahí perdieron la vida Cinco de la militar Otra historia que nos deja Estado de Michoacán Consultor del temazcán Una mujer supernice Voy a cantar un corrido Pa' que se lo lleve el viento Para los rujos norteños Se eliminó el pensamiento Con sus canciones alegres Se olvidan los sentimientos Pa' corridos y canciones Los alegres me esperan No se enjuntlen y aguacarpan No se quedan muy atrás Sus canciones y carreras Que saben interpretar Y si guerrano no hay alas Como rey de la cordial Dos cadetes de Linares Pa' interpretar la canción Que me toquen casa nueva Los invasores de Nuevo León Y los tigueres del norte Con Bama Internacional Sigue Carlos y José En su altura por igual Para tocar la acordeón No hay como Juan Villarreal Que me toquen los troqueros Con su música norteños También los hermanos bandas Que están entre las estrellas Pa' tocar el barco salto No hay como Juan Villarreal No hay como Juan Villarreal Su música es muy famosa Su música es muy famosa Dos en soncle de aguacarpan Tienen canciones hermosas Para por casa y corridos Con los blancos de Reynoso Con los blancos de Reynoso Gracias por ver el video.